Cuenta regresiva para esta superfinal. La Supercopa estará en juego en Mendoza a partir de las 21 y 10. Boca-River, River-Boca paralizarán a todo el país y gran parte del ambiente futbolístico del mundo. Bueno, una final que se repite después de 42 años, cuando con el gol fantasma de Zunier, Boca venció a River Plate. Lo recordamos con el ruso Rivolsi y también con el Pinino Mas. ¿Qué es lo que más recuerdan de aquella final? Un partido muy bueno, muy bien jugado de parte de los dos equipos. Una cosa impresionante. Cuando entramos a la cancha, era una cosa ver el estadio tan lleno como Racing, no se podía creer. Y bueno, tuvo la suerte Chapita de hacer el gol. Y bueno, perdimos un a cero y el gol no se vio. Después no lo pasaron más. Parece que desapareció. Desapareció. Se lo lloríamos nosotros, se lo lloríamos nosotros, claro. ¿Qué es lo que más recuerdo? Y lo que más recuerdo es el gol de Chapas Zunier. Es el triunfo y el festejo. Eso es lo que más recuerdo. Un partido parejo con dos grandes equipos, con dos grandes técnicos. Es una cosa muy linda, se entras y te hace la piel de gallina de tanta gente que había. ¿Se maneja la presión esa? Sí. Primero te digo que a mí no se me puso la piel de gallina. Pero... No, no, hablan en serio. Es personal. Eran dos equipos. Si vos empezás por River. Filión, Pasarela, Espinino, Luque, JJ. Y vas por Boca y entras a Gatti, Pancho Sá, el Chapas Zunier. Es decir, eran jugadores con jerarquía, con historia. La mayoría campeones, tanto River como Boca. La experiencia te indica que estos partidos no se juegan solos, futbolísticamente. Tenés que poner otras cositas, otros condimentos, como la actitud, como la entrega, la atención, la concentración. Porque son partidos que se pueden ganar por un detalle. Y son partidos que tienen que estar muy atentos, los 90 minutos. Es un clásico. Y los clásicos hay que jugarlos de otra manera. Va a haber, va a haber roce seguro. Porque un River y Boca siempre va a haber roce. Pero bueno, ojalá que sea una fiesta. Pero si está con Nacho Fernández, y si está Pitti Martín iluminado, ojo con eso. ¿Y Boca? ¿Por qué gana? ¿Cómo gana? Para mí por el funcionamiento. Que ha logrado, más allá de algunos altibajos, pero creo que tiene equipo como para manejar el fútbol, en el caso de Pérez, de Tebe, de Cardona. Tiene gente en ofensiva importante. Y sabiendo lo que es la camiseta de Boca. Y saber también que estás enfrentando la camiseta de River. Que son dos grandes. Y bueno, si gana, es otra cosa. Cambia totalmente, ¿no? Pero bueno, ojalá, te vuelvo a reiterar, ojalá que sea una fiesta. Y para Boca, ¿qué cambia? Yo digo que es un partido que... Hay dos caminos. Termina el partido. Te vas a cenar y a cocodrilo, o te vas a la cama y te quiere matar. Otra no te queda.